A todos y a todas, gracias por asistir a la presentación de nuestro nuevo jugador, Valentín Bigot. Bienvenido, Valentín. Espero que tengas una buena temporada aquí en Bilbao. Y bueno, los motivos del fichaje de Valentín o lo que hemos visto en Valentín como jugador es que es un jugador con mucho talento ofensivo, capaz de generar situaciones de tiro en diferentes situaciones. Es capaz de jugar bien en campo abierto, en transición, en situaciones de uno contra uno. Tiene un primer paso muy rápido, es muy agresivo siempre con el balón en las manos. Es un buen lanzador, muy buen lanzador en tiros de tres, en tiros abiertos o saliendo de bloqueos. Y como digo, él es un anotador que es capaz de generar también desde el pick and roll. Y ahí es también un buen pasador. Por lo tanto, creemos que a nivel ofensivo nos va a aportar muchas cosas y creemos que va a descargar de trabajo a otros compañeros. Vamos a comenzar, si os parece, el turno de preguntas. ¿Algún primer voluntario? Hola, Valentín. Hola. ¿Qué tal estos primeros días? ¿Lo que te has encontrado? ¿Qué has visto? ¿Qué tal? 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 Sí, pero me siento bien durante este primer día de la práctica. Algunos jugadores se pierden, así que ahora es un poco difícil. Pero ellos volverán pronto y nos trabajamos mucho físicamente. Y me siento bien en el equipo, con el equipo, con el equipo, con todos, con los jugadores. Y también en la ciudad, con mi esposa y mi hija en la ciudad. Y me siento bien, así que para el momento es bien. La verdad es que me siento muy bien. Es verdad que faltan todavía algunos compañeros que vendrán pronto. Por eso ha sido un poquito todavía difícil. Hemos trabajado muy duro físicamente. Me siento muy bien, muy bien con el equipo y también con el staff técnico. Acerca de la ciudad, también la he visitado. Estoy aquí con mi mujer y con mi hijo y hemos estado en el mar. Y la verdad que por ahora todo muy bien. Sí, está llorando mucho. Algunos chicos me dicen que está llorando mucho en Bilbao. Ya me habían dicho que aquí en Bilbao llovía mucho. ¿Qué espera de una experiencia en la ACB? ¿Cómo él concibe, cómo cataloga la liga, la competición? ¿Cuál es tu opinión sobre la ACB? La ACB fue mi prioridad, para mí, porque es uno de los más grandes campeones de la Europa. Así que sé que va a ser difícil. Cada jugo será difícil. La semana pasada, se salvó solo un juego en el final. Así que sé que va a ser un campeón difícil de la temporada. Así que cada jugo será difícil. Así que voy a dar mi mejor para el equipo y para el equipo. Sin duda va a ser dura. Es una liga que catalogo como la que conozco de la primera división francesa. El año pasado todos sabemos que nos salvamos justo en el último partido. Y esta temporada no va a ser fácil. Seguro que será igual de dura. Y voy a hacer todo lo posible. Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Hola. Es tu primera experiencia fuera de Francia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Bilbao Basket, Valentín? Sí, es mi primera experiencia fuera de Francia, pero como dije, la ACB fue mi prioridad. Cuando yo era más joven, quería jugar en España. Así que fue mi primera campeón. Y Bilbao, porque el equipo realmente me quería, como esta temporada y la temporada anterior. Así que lo sabía que fue una buena experiencia fuera de la equipo y todo el mundo. Y Joe, lo que me conocía mucho, es más fácil, así que me ayudó un poco. Y había muchos jugadores franceses que jugaban en Bilbao, así que sé que es una buena organización y todo. Sí, bueno, sí, es verdad que es mi primera experiencia fuera de Francia. Para mí la ACB era un sueño desde que jugaba en los equipos más joven. Y mi intención era en algún momento venir a jugar a la ACB en España. Y Bilbao, porque ha sido el equipo que ha apostado por mí, que han mostrado interés en que jugase con ellos. También Jonathan Roussel me ha ayudado, me ha dado referencias. Y también otros jugadores franceses que han pasado por este equipo me han dado muy buenas referencias del equipo. Antes comentabas, Valentín, que será un año duro, como el año pasado. De lo que has podido ver, sé que faltan todavía algunos jugadores, de lo que has podido ver de tus nuevos compañeros, ¿a qué crees que puede aspirar este Bilbao de Básquet? ¿Qué debe o dónde crees que puede andar este año el Bilbao de Básquet? Sí, sabes que lo que has podido ver, ¿qué quiere decir que puede ser el objetivo de esta posición? Durante la sesión. ¿Es cierto? Sí, en fin de la posición final, ¿cuáles serán tus objetivos? Realmente, no sé si lo haré lo mejor con la tienda para estar en la play-off. Vamos a ver, no sé. Ahora es difícil decir algo sobre la tienda, porque practicamos, pero practicamos mucho físicamente, y hacemos un poco de la play-off, pero quizás necesitamos ver el comienzo de la pre-season con la play-off. En algunas semanas podríamos ver la fuerza de la tienda y qué podemos esperar esta temporada. No lo sé, la verdad es que me encantaría que pudiésemos estar luchando por el play-off. Es difícil hablar todavía, porque todo el entrenamiento ha sido básicamente físico. Faltan todavía algunos jugadores. Hemos hecho algunos simulacros de partidillos. Todavía es difícil hablar de qué veo como equipo. Vamos a ver qué tal se nos da la pretemporada, en donde jugaremos algunos partidos, y entonces ahí veremos en qué nivel podemos estar. Todavía es muy difícil decir cuál será nuestra posición durante la Liga. Hola, Valentín. Hola. Sí, sobre todo hablando de que hemos hablado ya de que es un nuevo país, una nueva experiencia, un nuevo idioma, y has hablado un poco sobre Jonathan Roussel. ¿Cómo crees o cómo te está ayudando a incorporarte al equipo, a una nueva ciudad? Y bueno, las dinámicas de Bilba Basket, ¿cómo te está ayudando o cómo crees que te va a ayudar? ¿Cómo crees que Jonathan Roussel? ¿Cómo crees que Jonathan Roussel? ¿Cómo crees que Jonathan Roussel? ¿Qué es la experiencia que te ha enseñado? ¿Qué es la ayuda que te ha dado de Jonathan? Jonathan Roussel? Jonathan, como, quería quedarse aquí porque él sabe que es una buena equipo para él. Él estaba en Francia y no hubo una buena temporada para él en Francia. Él vino aquí y él no tiene el mismo papel en Francia. Él lo veía diferente y el juego completamente diferente. Porque los amigos son físicos y aquí también son físicos, pero no es el mismo tipo de juego. Así que para él, eso fue mejor. Y tal vez para mí también. Porque el juego es, tal vez, más tactical. Sí, más tactical. Y él me ayudó y habló mucho conmigo antes de venir sobre la organización, sobre el coche, sobre la staff. Y él realmente quería quedarse aquí. Así que sé que es una buena equipo y equipo. En primer lugar, conocéis que Jonathan apostó por seguir estando aquí. En Francia no le estaba yendo bien. Vio que el tipo de juego al que podía aspirar aquí en España era diferente al que se juega en Francia, que es mucho o bastante más físico. Aquí se apuesta más por lo táctico y es algo que a él le ha ido muy bien y uno de sus motivos para estar tan contento en este equipo. Esto me lo explicó Jonathan y creo que también me va a venir a mí muy bien. Me ha hablado también, por supuesto, de cómo es el equipo, de cómo es el Bilbao Basket, cómo está organizado su entrenador, todo su staff técnico. Y la verdad es que eso es lo que me ha ayudado a decidirme. Hola. Tenemos el recuerdo cercano, hace dos años, del rendimiento de Axel Buteil. No sé si le sirve, eso le presiona un poco o no sé si Rafa puede contestar después si es un tipo de jugador parecido o esperáis ese tipo de sorpresa también. No, porque... Nosotros somos diferentes. Él es un jugador ofensivo como yo, pero él ha hecho una gran temporada, así que es difícil de hacer, pero yo haré mi mejor. No tengo la presión, pero lo haré mi mejor para ayudar a jugar como yo. Y escuchar a los entrenadores para ayudar a mí sobre el sistema, el tipo de jugadores en España, porque no sé, no sé, así que él me puede ayudar a eso. Y jugaré como dije, lo sé. Y lo mejoraré en mis fuertes. Pero no tengo presión, porque... Sé que él ha hecho una gran temporada, pero... Estoy diferente y veré. Como dije, lo haré mi mejor. Y lo veré. Sí, bueno, creo que somos bastante diferentes. Es verdad que él también es un jugador ofensivo. Y que hice una gran temporada, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer lo máximo. Voy a jugar como yo sé. Desde luego que lo primero que tengo que hacer es escuchar al entrenador, que me ayude a entender cuál es el tipo de juego que se juega en la ACB. Pero bueno, sin presión por compararme a Axel. Yo, insisto, voy a hacer lo mejor de mí y voy a dar lo mejor de mí en el campo. Y, importante, seguir e ir aprendiendo cómo se juega aquí. Bueno, si quieres tener algo... Bueno, como Valentín ha dicho, son dos jugadores diferentes. Los dos tienen una característica común y es que son muy agresivos de cara al ar. O sea, su obsesión es meter puntos y los dos tienen facilidad para hacerlo. Pero no esperamos el que haga una temporada como la de Axel. La temporada de Axel fue excepcional. Pero eso también depende de muchas cosas, ¿no? Del rol que tengas en el equipo, de los compañeros. Y este equipo es totalmente distinto a aquel. Por supuesto que Valentín tiene capacidad para hacer una gran temporada. Pero creo que las comparaciones no son buenas y no sería bueno para él meterle esa presión, ¿no? Seguro que va a hacer grandes partidos y que vamos a estar muy contentos con su aportación. Pero son jugadores diferentes y su forma de anotar los puntos también es distinta. Antes decía que jugar en la severa era una prioridad para él. Con 29 años ya era una oportunidad que no podía pasar, ¿no? Si, ahora es casi 30 años. Así que fue mi último año, porque después, quizás, será demasiado tarde. Yo hice una buena temporada en Francia. Y esperaba que quizás llegara antes de llegar aquí. Pero yo prefiero esperar y esperar. Y ahora fue mi prioridad para dejar la Francia. Yo me gustaba el campeón franco y jugaba en esta campeón. Yo me gustaba mucho. Pero yo quería cambiar. Y ver otra campeón de tipo de juego. y sí, esa fue la última temporada para llegar. Así que ahora estoy muy contento de estar en España y espero que me quedara en España por algunos años. Y veremos. Como dije, Bilbao quería un equipo como yo hace dos años, así que sabía que era el mejor equipo para ir a Francia. Y venir a la CB. He hecho una buena temporada esta pasada en Francia, pero bueno, como os he dicho antes, quería probar la experiencia de la Liga CB. Me gusta la Liga francesa, pero quería ver cómo se juega en España. Y esta era mi oportunidad. Estoy muy feliz de haber tenido esta oportunidad. Espero desde luego que no sea mi último año y que no sea solo una experiencia de un año. Hace ya un par de años ya contactaron conmigo y este era el momento de dar el paso y venir a jugar a la CB. Si hay más cuestiones, vamos con una última, si os parece. ¿Y qué es lo que ocurrió hace dos años? Porque al final no cristalizó. ¿Por qué? Por el año pasado. Por la temporada pasado. La semana pasada. La semana pasada. Si le preguntó por qué le dieron la semana pasada para venir, ¿te decidiste dejar en Francia y no dejar? No. 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 venir. En aquel momento, bueno, pues tenía un buen contrato, acababa de firmar por dos años y romperlo hubiese sido complicado. No era fácil, la verdad. Este año, bueno, pues ya con solo un año la cosa era bastante más sencilla y es por lo que he dado el paso ahora. Pues nada, es que ricasco, Valentín. Muchas gracias. Bienvenido a Bilbao y gracias a todos por venir.